¡Yiii! ¡Valió más! ¡Ay no! Se desparramó, güey. Amigos, estaba aquí en Eusica viendo algunos instrumentos y me encontré con este ukulele que me llamó bastante la atención. Este es de las series Fullerton y es un modelo Stratocaster. La verdad es que está bastante bueno, tiene el cuerpo de caoba, el mástil es de maple. Vamos a probarlo a ver qué tal suena, vamos a testearlo con la pastilla. Vamos a poner algunos efectos y también a ver cómo suena de manera acústica. Así que vamos a empezar, vamos a tocarlo así solamente con un micrófono sin pastilla ni nada, a ver qué tal suena. Ahora vamos a ponerle un poco de Overdrive, a ver qué tal suena. Vamos a tocar un blusecito, a ver qué tal responde este ukulele. Ahora vamos a ponerle un poco de Reverb y de Delay, a ver qué tal responde esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues bueno, la verdad es que me encantó este ukulele. No sé ustedes qué opinen, pero creo que esta opción de la pastilla nos da una infinidad muy cañona de sonidos que podemos lograr solamente conectándolo a una interfaz, a una computadora. Ya vieron, ahorita pusimos diferentes tipos de Delay, Reverb, Distorsión, Overdrive y suena bastante bien. Entonces pues, si a ustedes les gustó y lo quieren adquirir, les vamos a dejar un link en la descripción de la tienda Eusica, que es donde nos encontramos. Lo pueden comprar en línea y también si quieren venir, pues les vamos a poner los horarios y la dirección aquí en pantalla. La verdad es que vale la pena, sobre todo porque tanto de manera acústica como eléctrica suena bastante bien. Entonces yo voy a quedar aquí tocando un ratito. Síganos en redes sociales, están apareciendo por aquí en pantalla. Denle like al video y suscríbanse al canal, solamente le pican y le pican a la campanita. Es muy muy sencillo y es gratis, ¿ok? Entonces nos vemos muy pronto en otro video. Yo soy Iván, cuídense. Chao.